¿Cómo se puede jugar hoy en el campeonato? Creo que aún no he entrado a jugar bastante tiempo, pero creo que también mirando se aprende bastante. ¿Qué te pareció el campeonato en sí, las cuatro primeras fechas? Ha sido muy bueno, creo que he aprendido bastante de ellas, me corrigen bastante y el apoyo de todas es muy importante para seguir pensando yo como deportista. Un mensaje navideño a todos los hinchas de Vallejo que siguen tu carrera. Bueno, este año te han visto en las cuatro categorías y muchas veces preguntan por ti, dicen cómo está, dicen cómo le va. A desearle feliz navidad a todos los admiradores, a todos los que siguen a Vallejo y que no vengan a apoyar más que vamos a traer este año el título. Gracias.